de la Nación de reducción de la tarifa eléctrica para el uso de las desaladoras formulada por don Jesús Cano Molina, don Juan Guillamón Álvarez y don Víctor Manuel Martínez Muñoz del Grupo Parlamentario Popular. Para la presentación de la moción en nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Cano Molina. Gracias, señora presidenta. Señorías, el sector agroalimentario regional necesita un volumen mínimo estimado de unos 700 hectómetros cúbicos anuales de agua para atender los mercados con los que tiene comprometidos sus productos y en la actualidad no se encuentran garantizadas tales demandas, ya que la situación hidrológica de la cuenca arroja un déficit de 400 hectómetros cúbicos. Y es que, señorías, la región de Murcia está padeciendo, como ustedes saben, una sequía extrema que en algunos casos llega a superar índices similares a los del clima desértico, debido sobre todo a las escasas precipitaciones. Señoras y señores diputados, ante este panorama, todos los que ostentamos alguna responsabilidad pública debemos trabajar de manera conjunta para cubrir especialmente las necesidades de las zonas que padecen un déficit estructural hídrico, como el que padece la cuenca del Segura. Una cuenca que abastece a unos agricultores que producen unos 4.000 millones de euros al año, que riega más de 40 millones de árboles frutales y que exportan el 28% de las frutas y hortalizas del total nacional. Asimismo, el sector primario tiene un importante peso en la región de Murcia, el 5,3% del Producto Interior Bruto, más del doble de la media nacional y más de 100.000 empleos. Un sector que hace de la necesidad virtud, pues a pesar de la pertinidad sequía que padecen nuestros campos, se aprovechan los recursos hídricos disponibles hasta la última gota de agua a través de un correcto y eficiente uso de este bien tan preciado. Y es que, señoría, el sector agroalimentario regional es un referente y un ejemplo para todo el mundo. Decía Marco Tulio Cicerón que la evidencia es la más decisiva demostración. Ayer tuve la suerte y la oportunidad de evidenciar y de comprobar en la Feria Internacional de la Agricultura Fruit Atraction 2015 el gran potencial que tiene el sector agroalimentario de la región de Murcia, que somos la huerta de Europa y que tenemos los mejores agricultores y los productos más competitivos del mundo y de ello todos debemos sentirnos muy orgullosos. Un certamen en el que sin duda brilla con luz propia el pabellón 7 de IFEMA, donde se encuentran los stands de la práctica totalidad de las empresas murcianas. La actividad ahí era frenética, pues todo el mundo se acercaba a visitar los stands de nuestras empresas para ver e incluso para degustar los mejores productos agrícolas del mundo. Melocotones, nuestros paraguayos, uvas de mesa, granadas, melones, tomates, pimientos, brócoli, lechuga y un largo etcétera, que durante estos días son protagonistas en la Feria Internacional de la Agricultura. Quiero aprovechar esta tribuna para manifestar públicamente el orgullo que siento como murciano del sector agroalimentario regional. Un auténtico ejemplo de superar todo tipo de crisis, un ejemplo en todos los mercados del mundo y un ejemplo de promoción para la región de Murcia. Hecho este pequeño inciso, enlazo con la iniciativa que tratamos esta mañana. Porque, señorías, para que esto siga siendo así y para que cada vez vaya a más, es necesario garantizar el agua. Y todos los que estamos aquí sentados y todos los que ostentamos responsabilidades públicas, tenemos que comprometernos en esta tarea y combatir esta sequía. Trabajando en la búsqueda de recursos para que nuestro sector agroalimentario se vea mínimamente afectado por esta dramática situación. No podemos renunciar a ninguna tecnología ni a ninguna fuente de recursos. Nuestra región utiliza y debe seguir utilizando el agua del trasvase. El Ministerio acaba de aprobar un nuevo trasvase de ocho hectómetros cúbicos del Tajo al Segura, esta misma mañana. Así como recursos no convencionales y el agua que producen las desaladoras. Esto es así y va a seguir siendo en el medio plazo. El coste del agua desalinizada no es asumible de modo general por nuestro sector agroalimentario, ya que sus costes les impiden ser competitivos. Hay que tener en consideración los elevados costes que representa el agua desalinizada frente al coste del agua trasvasada. En la actualidad, la tarifa de agua trasvasada asciende a 9,7 céntimos metro cúbico de agua, frente a unos costes de agua desalada que oscilan entre los 30 y los 57 céntimos metro cúbico. Y 30 céntimos gracias al reciente acuerdo histórico que se consiguió en el ministerio, gracias al gran trabajo conjuntamente del presidente de la región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y de la mesa del agua de la región de Murcia. Gracias a eso se ha conseguido el abaratamiento en 50 hectómetros cúbicos de agua desalada y una ayuda de ocho millones de euros. Por primera vez, señorías, y esto no se puede olvidar porque parece que pasó y ya, no, esto no se puede olvidar, esto es algo histórico. Por primera vez, un Gobierno nacional ha puesto sensatez y cordura y ha abaratado el precio de agua desalada para una región, para unos regantes, para unos agricultores y para una cuenca que verdaderamente lo necesita. Nunca antes había ocurrido algo así. Pero, señorías, a pesar del rumrum, tenemos que seguir estudiando otras alternativas que abaraten el coste del agua desalada. Este es un problema que requiere de soluciones complejas, que combinarán, en su caso, la posible utilización de energías renovables, la búsqueda de mayor eficiencia en las instalaciones de desalación mediante la incorporación de tecnologías más modernas y la adopción de tarifas eléctricas específicas que reconozcan la singularidad de estas infraestructuras. Desde el Grupo Parlamentario Popular no rechazamos ninguna opción que suponga la reducción de la tarifa eléctrica para el uso de las desaladoras. Estamos dispuestos a estudiar todas las opciones que vayan en beneficio de los usuarios. Pero estas propuestas deben nacer de estudios técnicos rigurosos, no de apriorismo sin algún fundamento. Técnico, claro está. Creemos, señorías, que una de las opciones más viables sería la de pedir al Gobierno de España que se aplique la tarifa PSI, siempre, en todos los periodos horarios y todos los días, para las desaladoras. Esto es la tarifa más económica de todas, que puede llegar incluso a ser diez veces más barata que la P1, la más cara. Estaríamos hablando de un ahorro de entre 5 y 7 céntimos metro cúbico de agua. Otra opción a estudiar podría ser, ¿por qué no?, no nos oponemos a nada, he dicho. Plantear al Gobierno de España que, para las desaladoras, no sea de aplicación la tarifa de peaje contemplada en el decreto de autoconsumo. La de incluir instalaciones de fotovoltaica que rebajen el precio de la tarifa eléctrica por una desaladora. Aunque con esta opción he de decirles, señorías, que tenemos nuestras reservas y nuestras dudas, ya que una desaladora debe funcionar en continuo día y noche, para hacerla más productiva. Pero las plantas fotovoltaicas solo funcionan en horas de sol, es decir, en la región de Murcia, entre 1.700 y 1.800 horas al año. Y una planta desaladora a pleno rendimiento y a plena producción funcionaría hasta 8.000 horas al año, aproximadamente, a pleno rendimiento y a plena producción. Eso sin tener en cuenta la gran superficie que ocuparía una planta fotovoltaica que pudiera dar servicio a una planta desaladora. Un metro cúbico de agua, 3,5 kilovatios y medio y un kilovatio, pues entre 8 y 10 metros cuadrados. Por consiguiente, este estudio nos dice que se necesitarían unas 75.000 hectáreas de terreno para la instalación de una planta fotovoltaica capaz de dar servicio a una desaladora. No nos oponemos a que se estudie, pero creemos que no sería la solución más viable. Otra opción que también está encima de la mesa y quizás podría ser más viable, señores de Podemos, si buscamos la ubicación más idónea, pues podría ser, y creo que más rentable que las fotovoltaicas, podría ser la construcción, retomar el estudio de la construcción de una planta de aerogeneradores, que tiene una producción en la región de Murcia aproximadamente y siempre según su ubicación, de unas 3.500 horas al año. Como he dicho, dependiendo del lugar donde se encuentra. Señoras y señores diputados, cada metro cúbico de agua empleado en la agricultura de la región de Murcia, apunto en el dato, genera 9,36 euros. Cada metro cúbico de agua 9,36 euros. Esto pone de manifiesto la importancia social y el alto valor añadido que incorporan las producciones hortícolas de la región de Murcia. Parece, pues, imprescindible que reflexionemos en la búsqueda de soluciones al grave problema de recursos hídricos que nos aqueja y del que depende el futuro de nuestro sector productivo más importante y competitivo. Viviendo la peor situación de sequía de las últimas décadas, debemos asumir que las desaladoras han dejado de ser una opción para pasar a ser una realidad imprescindible, que ayudará a paliar en la medida de lo posible y atenderá a las necesidades de los usuarios que están viendo limitadas sus fuentes de recursos y de aquel modo. Más de 80.000 regantes y miles de trabajadores reclaman que aseguremos el regadío de sus producciones hortofrutícolas hoy en grave peligro, por lo que deben adoptarse medidas urgentes que nos permitan complementar las aguas trasvasables, que nos permitan complementar, nunca sustituir, las aguas trasvasables con la utilización de agua desalada a precios asumibles por nuestra avanzada agricultura, ya que debemos seguir abasteciendo los mercados internacionales en los que se comercializan nuestras producciones. El Grupo Parlamentario Popular, una vez conocidas las enmiendas a la totalidad de los grupos Ciudadanos y PSOE, va a presentar de manera inmediata ante esta Presidencia una transacción que ya conocen los distintos grupos políticos, que creo que es posible adoptarlas con voluntad política y sentido de Estado, por el bien de miles de familias que han encontrado en nuestro sector agroalimentario una esperanza de futuro. Evitaremos con la adopción de estas propuestas que el sector se vea perjudicado, adoptando medidas contundentes y resolutivas para dar tranquilidad, garantía y estabilidad a regantes y agricultores. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Cano Molina. Para el turno de presentación de la enmienda de totalidad 9.2294, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Navarro Jiménez. A ver, por favor, ¿puede poner a cero? Señora presidenta, señorías, buenos días. Como ya vimos hace pocos días, cuando debatíamos sobre el uso de las desaladoras, es indudable que este sistema de producción de agua es imprescindible para poder paliar, en parte, el grave déficit hídrico que padece nuestra comunidad. Déficit y problemas que se agravan en épocas o periodos de sequía prolongada, como la que estamos viviendo ahora. Así lo veíamos en una sesión anterior, en la que todos los grupos parlamentarios coincidíamos en que el agua desalada era complemento necesario para paliar esa casi permanente escasez que agobia a nuestros regantes y consumidores. Pero, de nuevo, la postura del Partido Popular me sorprende, dada la actitud que ha mantenido respecto a este asunto, presentando una cara en Murcia y la contraria en Madrid. Actitud que, cuando menos, podríamos tirar de contradictoria, ya que si, por un lado, presentan mociones y propuestas encaminadas a apoyar la producción de agua desalada, por otra parte, votan en contra de las enmiendas que el Partido Socialista presentó a los presupuestos generales del Estado para 2016, para que estos incluyeran una partida de 15 millones de euros destinada a la construcción de dos plantas fotovoltaicas en Águilas y Valdelentisco. O su también voto en contra de la enmienda presentada por el Partido Socialista para la canalización de la desaladora de Águilas, por un importe de 10 millones de euros. Y no queda ahí esa contradicción. Hace escasas fechas...